Ay, ¿qué quieres que te grabe, Tito? Ay, yo pague aquí, ¿sabes? Ay, ya, man, qué lindo, man, está, man. Qué fenomenal, man. Filmando, man. Filmando. Ok, eso es más. Se fueron a regular, ahora pasaron por la grúa y se fueron a regular allá en la universidad. Todos los que están van a ir en un universidad, entonces, madre, está siempre subido por aquí, ya que no está bajando, madre. Claro, madre. Lo único que está mal, no tardan en sacar una hora, se les dio, madre, porque ya campeón. Claro. Señor. Señor. Ya. ¿Qué estás pidiendo? Carga. Ya lo matan. Ya puedes cortar. Ya ahí mismo y la moto es grande, ¿no? Señor. ¿Lo paro aquí? Ahí, exactamente.